Señor Presidente, estamos en vísperas de otro 2 de abril, Día de los Caídos y Veteranos de Malvinas. Y yo creo que la mejor manera de rendirles honor es explicar hasta el cansancio por qué las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas por antecedentes geográficos, porque son una prolongación natural de nuestra Patagonia, porque hay una plataforma submarina, una meseta submarina que nos une. Las Malvinas son argentinas por antecedentes históricos y jurídicos. Y para eso ya nos tenemos que remitir de Descubrimiento de América, de 1492. Donde las grandes potencias que dominaban el mar eran España y Portugal. Y ya empezaban en conflictos soberanos en los descubrimientos que hacían. Así nacen las bulas papales, que eran dictámenes pontificios que permitían dirimir estas cuestiones de soberanía. De las cuales se nutre el Tratado de Tordesillas de 1494, donde dispone una línea de polo a polo, que lo que estaba en Valoriente pertenecía a Portugal y lo que estaba en Occidente pertenecía a Castilla. Pero ¿qué pasa? El Reino Unido de Gran Bretaña desconoce absolutamente esto, el Tratado de Tordesillas, fundamentalmente porque se nutre de bulas papales y ellos tienen la reforma protestante. Lo que no puede desconocer Inglaterra es el Tratado de Ulltrecht de 1713, donde ellos reconocen la soberanía española sobre las islas del Atlántico Sur. Eso no lo pueden desconocer. También es importante todo lo relativo al descubrimiento y los primeros asentamientos en nuestras islas Malvinas. El primer descubrimiento se da en 1520 con Magallanes, con todas las expediciones de Magallanes. En 1540 también se da con el Obispo de Plasencia. Los holandeses también hacen un avistaje y esto está documentado científicamente, por documentación donde está plasmado la climatología, la flora, la fauna, los aspectos geológicos. Esto está fundamentado y está presentado en la Organización de las Naciones Unidas. El primer asentamiento formal que hay en las islas Malvinas se da en 1764 y es por Francia. En esa etapa, en 1764, Bungabill, que fue un marino francés, arriba a las islas Malvinas y conforma lo que es el Puerto Luis en honor al Luis de Francia. Esa composición de marinos eran de Saint Malone, que se denominaban Maulines, de ahí la derivación de Malvinas. ¿Qué es lo que hace España? España inmediatamente inicia acciones diplomáticas para expulsar a Francia. Esto nos da un conflicto bélico porque había un pacto de familia en ambas coronas. Por lo tanto, fíjense paradójicamente, un 2 de abril de 1767, España se retira de Puerto Luis y España conforma lo que es Puerto Soledad. Eso, a través del derecho de herencia, es un derecho soberano argentino. Ahora, ¿cuándo empieza a jugar su papel Inglaterra en las islas Malvinas? Lo hace un año más tarde de Francia, en 1765. Ellos arriban y conforman Puerte Egmont. ¿Qué es lo que hace España? España reclama. Y se libra inmediatamente la orden de que se retiren de Puerto Egmont. Y esto se da a un acuerdo denominado de Macerano, que está en el Archivo General de la Nación, que está presentado en las organizaciones de las Naciones Unidas, y un 10 de junio de 1770, Gran Bretaña se va de Puerto Egmont. Es un 10 de junio. Si nosotros hacemos memoria, el día de la reafirmación de nuestro derecho soberano sobre las islas Malvinas, es un 10 de junio de 1829, que está la primera conformación de la comandancia política y militar de Luis Bernet. 60 años después. O sea, no es azaroso el 10 de junio. Fíjense la presencia para nuestros gobernantes, la importancia de ese 10 de junio. Y el derecho de herencia continúa. ¿Y por qué lo hacemos efectivo? Porque cuando sea la Revolución de Mayo, empezamos a hacer actos administrativos soberanos. Empezamos a asignar partidas presupuestarias. El general San Martín, en el momento de librar las batallas de la independencia, emite una misiva, pidiendo que se liberen los prisioneros de Patagones y de Malvinas al coronel Beruti, para que sean puestos a disposición del Ejército Libertador. En 1820, izamos por primera vez nuestra bandera nacional en las Islas Malvinas. Estábamos en un momento de convulsión interna, de guerra civil interna, donde todas las naciones que estaban aflorando por nuestras guerras de la independencia, necesitaban que el mundo reconociese la independencia. Argentina lo consiguió, pero nos costó muy caro. Nos costó muy caro, señor presidente. ¿Sabe por qué? Porque Inglaterra nos reconoce la independencia en 1825, con el Tratado de Amistad y Libre Comercio, que ellos nos lo recuerdan hasta el día de hoy. ¿Y saben una cosa? Un año antes, contrajimos el empréstito de la Bar in Brothers, origen de la deuda externa argentina. Ellos, para reconocernos la independencia, primero nos sometieron económicamente. Pero siguieron actos soberanos. Como lo dije anteriormente, en 1829 tuvimos nuestro primer gobernador. Y en esa época, también, fíjense el tablero geopolítico. Estados Unidos tenía un presidente que era Monroe, que estipuló una doctrina, la famosa doctrina de Monroe, que hasta el día de hoy se cita. ¿Y qué es lo que decía Monroe? Estados Unidos de América está en contra de cualquier intento de colonialismo por parte de las potencias europeas. Pero esto es la boca para afuera. Porque en 1831, la fragata Lexington estadounidense va a Puerto Soledad y nos destruye Puerto Soledad. Nosotros podemos repeler esa acción. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Hace base en Río de Janeiro, le avisa a Inglaterra de que teníamos un sistema de defensa endeble y ahí tenemos la usurpación dolorosa del 3 de enero de 1833. A partir de allí empieza un peregrinar largo para la Argentina. La resistencia del gaucho Rivero y el inicio de las relaciones diplomáticas. Que las podemos empezar a plasmar una vez que culmina la Segunda Guerra Mundial y se procede a la conformación de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí el presidente Juan Domingo Perón comienza a vertir los primeros documentos formales ante la comunidad internacional. Hay tres resoluciones que son coyunturales en nuestro reclamo pacífico y soberano. La resolución 1514 de 1960 hay que agradecerle al expresidente Arturo Frondizi. Esta resolución lo que permite es que la Organización de las Naciones Unidas cree el Comité de Descolonización. Cinco años más tarde tenemos la resolución 2065. Esta resolución por primera vez pone en el tapete internacional que hay un conflicto de apetencias soberanas entre Inglaterra y la Argentina. La resolución 3149 de la ONU de 1976 estipula que no puede haber ningún tipo de acción unilateral por tanto por Inglaterra y por Argentina. Cosa que sistemáticamente los ingleses las están desconociendo. Las están desconociendo. Y previo al enfrentamiento bélico hubo unas palabras que las tenemos que tener muy en cuenta de una persona que influyó mucho en la geopolítica mundial que fue Henry Kissinger. Este personaje asesor de los Estados Unidos van a gloriados con la mellada de honor del Congreso inglés. A fines de los 70 cuando se le hace un ping-pong de preguntas y respuestas en una emisora televisiva de largo alcance en Estados Unidos le preguntan por Argentina. ¿Saben lo que contesta? Una daga que apunta a la Antártida. Oh casualidad que Estados Unidos formó parte necesaria e influyente para el conflicto bélico que tuvimos en 1982. Y llegamos al conflicto bélico. Doloroso. La Argentina es un país pacifista. Una contienda bélica que inicia un 2 de abril. Un cese al fuego. Que no le tenemos que llamar rendición. No tenemos que morder el anzuelo de la desmalvenización. Por favor, se los pido. No nos rendimos. Cesó el fuego. Fue el último día de resistencia en las islas. Porque la resistencia aún, aún continúa. ¿Y saben dónde se dio una supuesta y efectiva rendición? Se dio en los escritorios. Es lo más doloroso. Y por eso la dirigencia política argentina tiene una cuenta pendiente para los caídos y los veteranos de Malvinas. Estas fechas cronológicas y este decantar de decretos, de leyes y de acuerdos lo tenemos que saber como un rezo, como cada estrofa del himno, como el preámbulo a la Constitución Nacional. Cuando asume la presidencia Carlos Saúl Menem en julio de 1989, su primer proyecto de ley, y anteriormente a esto, miren, cuando asume Menem en agosto, esta es una portada del diario Clarín, proyectan una negociación directa por Malvinas, un mes después de asumir el presidente Carlos Saúl Menem. En agosto, el primer proyecto de ley que el gobierno de Carlos Saúl Menem le formula al Congreso de la Nación, es la Ley de Reforma del Estado. En agosto. Para los más jóvenes que desconocen, la Ley de Reforma del Estado no fue otra cosa que el desguace de las empresas del Estado Nacional, tanto de servicios públicos como también de recursos estratégicos. ¿Y ustedes se piensan que esto era azaroso por lo que iban a ir? En absoluto iba a ser azaroso. Porque la excusa que se ponía con el desguace de las empresas del Estado era el endeudamiento y la mala gestión. Y yo les quiero recordar a los más jóvenes que mucha de la deuda externa que heredó Ricardo Alfonsín, y que su ministro de Economía, su primer ministro de Economía, que esté olvidado, y que hay que rendirle honor, que fue Bernardo Grimpun, que desgraciadamente estuvo muy pocos meses, muy pocos meses en funciones, porque tuvo el patriotismo de denunciar la deuda externa. Mucha de esa deuda externa estuvo puesta como sujeto pasivo para las empresas públicas argentinas. Y eso hay que decirlo como sea. Por más que a los dirigentes políticos que lo hagamos, nos conduzca al ostracismo. Luego la Ley de Reforma del Estado de agosto, en septiembre, Argentina y Gran Bretaña empiezan las relaciones consulares y el cese de hostilidades. Acá se empieza a tramar el Acuerdo de Madrid número uno, un mes después de la Ley de Reforma del Estado. En forma mancomunada a esto, tenemos la visita del hermano, el señor presidente Eduardo Menem, con la Reina Isabel II. Una visita para este arreglo consular. ¿Y cuál es el corolario de este arreglo consular? La Reina Isabel II, cuando se presenta en el Congreso inglés, lo que dice la Reina Isabel II a todos los congresales ingleses les dice tengo muy buenas noticias porque vamos a relatar las relaciones comerciales con la Argentina, pero eso era en detrimento del pueblo argentino. En el mes de noviembre de 1989, la corona inglesa envía a Lord Montgomery, un asesor de Relaciones Exteriores de Inglaterra, a que pase a tomar inventario de nuestras empresas públicas. Y luego se empieza a tejer el Acuerdo de Madrid número dos. Son dos compeños de dos acuerdos que estableció el Ejecutivo en su momento, que no tuvieron Estado parlamentario, y violaron el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional y que hoy sigue vigente. Este es el Acuerdo de Madrid número dos, que se termina de plasmar en febrero de 1990. Doloroso, muy doloroso para con el pueblo argentino. Y estos dos acuerdos se dan en Madrid. Y ustedes sí piensan, ¿desde cuándo España se dedicó al petróleo? ¿Quién se quedó con el petróleo argentino? La Repsol, testaferra de la British Petroleum. Esa es la realidad dolorosa que tiene el pueblo argentino. Y seguimos con ese peregrinar. En 2016 nos encontramos con el Acuerdo Forador y Duncan. Acá les traigo la tapa, recordarles ese acuerdo nefasto que gracias a Dios hace dos años se dejó sin efecto. Noche de champán y embajada, en detrimento del pueblo argentino. Porque miren, ¿saben una cosa? ¿Saben cuál es la casta? La casta es el extranjero que nos quiere comprar, pero más casta aún es el criollo, el argentino que nos quiere vender. Y estamos cansados de ese derrotero. Yo he presentado y espero que me acompañe unánimemente este Consejo Deliberante. Son proyectos declarativos. Nosotros sabemos que estamos poniendo un granito de arena. Pero es, por favor, que se deroguen estos acuerdos nefastos de Madrid 1 y 2 que tanto nos duelen. Que tanto nos duelen. Es de un dolor inconmensural. Ustedes no se dan una idea lo lesivo que es para la Argentina. Y como corolario de esos acuerdos de Madrid 1 y 2, hay otra ley que está vigente en la Argentina, que es la 24-184, la ley de promoción y protección de las inversiones británicas. Por el amor de Dios y de nuestra patria. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que no esté sucediendo esto? Disculpen lo extensivo y lo apasionado. Pero para cerrar, señor presidente, les quiero mostrar otra declaración que dio el secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica. El secretario Blinken. ¿Saben lo que dijo? Si no estás en la mesa del sistema internacional, estarás en el menú. La Argentina está en el menú, señores. Porque seguimos insistiendo con un modelo agroexportador. Porque vamos en detrimento de la industria nacional. Vamos en detrimento de la defensa nacional. Porque todavía el imperialismo británico norteamericano nos quiere aplastar como las hormigas. Pero ¿sabe una cosa, señor presidente? Es verdad. Los argentinos somos como las hormigas. Porque sabemos de invasiones. Como esos 649 héroes, el pueblo argentino va a defender el hormiguero hasta la muerte. Muchas gracias, señor presidente.